así que vamos a abrirla, ¿vale? vemos vegetita en multicolor así que está bastante bien azul pero puede tener todos los colores y por esta cara es crítico, ¿vale? así que lo dejamos por aquí y empezamos vale vale empezamos con un Tensian, ¿vale? Tensian azul vale amarilla, ¡uh! un topito, muy bien vale tenemos el Krilin Chaus Bulma Mei y el JIN USR que es muy bonito así que aquí aquí lo tenemos ¿vale? azul y vamos a dejar las SR por aquí vamos con ello un André muy infrecuente bien bien Son Goku bien aquí lo tenemos Thorac Trunks Niagara Falls y un Fuset Sarasu SR que está bastante bien a ver aquí ¿Vale? Iron Wall Subes Adiós Y aquí tenemos al Krilin con Bulma, Energía Bicolor, así que bueno. ¿Borgos? Un Desperate Messers en foil y un Deadly Defender de la antigua. Pero bueno, este me gusta. Esta me gusta. Espera chicos que estoy colocando un momentín. Así que... Vale. Esta... ¡Uy! Un Zamasito. Bueno. Tal, tal, tal. Vale. Vamos. El Zamasu... ¡Joder! Me queda atrás la mano. Kaba, Taich, un Messers, un Oracle y un Fu. Bien, esta me gusta, esta me gusta chicos. Esta del mazo de Towa es muy buena. Vale. Vamos por ello. 1, 2, 3, 4. Vale. Aquí lo tenemos. Un Goku. Pedro. Tal, tal. 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 Kiyu. Dende. Botamo. Trunks. Uh. Un Tao. Aquí lo tenemos. Y... Un Goku. Father and Son. Blocker. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bonito. Así que... Vamos a colocarlo. Vamos con lo siguiente. ¿Vale? Rampaging. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado ahora? No. 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 Si gritarme da igual. El hijo puta no. No. Esto es bolequita. Corta. Corta. ¿Qué? Nota. Corta. Builmar. Cresceta. Despergix. Tal. Y Ney. Hay una de las oloras que dice que no le va bien. Es mejor. Es cambiante. No. No. Si. Yo creo que es el de meidiz. Es muy fácil. No. No, no. No lo explicas. No te gusta. Si se gusta. Es suave. Si crees yo te puedo hacer. 3D, el Moginan, el Mirabueno, Dardabura, Dimension Magic, el Pidab, General Rindo, Niagra Drop, Giyu, Chaos, Son Goten y el Northlight que está muy bien para Zenfrey. Db1, el Mecha Freezer, Remote, Mecha Freezer aquí, Karimader, After Image, Suf, Dende, Kite, Son Gohan y ojo una Tolkos Vegetta con el nuevo foil, muy bonito, muy bueno. Un Broly, aquí lo tenemos, Botamo, Krilin, Broly, Partez de Mealbón, Scale, un Krilin foil, y como carta rara un, bueno un Son Goku y Son Gohan en azul verde, bastante bien. Vale, vamos a colocar estas, un momentito chicos, vale, vamos con las siguientes, aquí lo tenemos, ojo que se viene un topito. Buster Rosy, el Buu, todas estas las antiguas, y tenemos el Botamo, Babels, los Skittles que están muy tochos, vale, un Kaba, un Whis y otro Kaba, de las antiguas de Db1. Vale, ya con este he terminado mitad de caja chicos, mitad de caja, vale, Champa, como el frecuente, el Master Rosy, el Limo, vale. One Strike, Mealbón, Barney Slash, Bainbook, Rooms, y vamos, el SR nuevo, así que guay, guay. Vamos con ello, empezamos con la otra mitad de la caja. Majibu, Ironwall, Krilin, D4, Fatherly, Barney Slash, Babels, Bulma, Paternal Bones, y el Never Adapting. Vale, oh, God Pack, es un God Pack chicos, es un God Pack. Vale, tenemos el Cold Hearted, el Slumber Strike, el Moginan, del Liddy Finder, un Fu, bien, un Kao, bien, mal, un Kai, un Son Goku bicolor, un Kaba, un Monete, y un Prince Vegetta. O sea, la verdad es que ha sido una puta mierda de God Pack. Bueno, no, no está mal, pero... Pero un Mono que te regalan muchas raras, o sea, está bien. Podría ser mejor, podría ser mejor, y lo sabéis, chaval, pero God Pack, ha caído God Pack. Que por lo menos, es lo que me llevo. Vale, estamos en Lifeform, Bio Broly, bien, un topo nuevo, puta madre, bueno, genial, perdón. Bebe uno, Guiyu, Broly, tal, tal. ¡Uh, soy el señor de los Trunks! Señores, soy el señor de los Trunks. Nada, chicos, me ha tocado el Trunks, ya tengo los cuatro para la toa, que veréis muy pronto si no lo habéis visto ya, ¿vale? Muy, 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 muy tocho. Este renta, renta muchísimo, muchísimo, chavales. Vale. Les estoy colocando, chicos. Y el topo, tío. El paquitopo. Bien, bien, bueno, o sea, no ha salido mal, pero podría haber sido mejor, porque quería la rara dual color. Y no me salen. Bien, el 23, el Borgo, es este el viernes. Lo tenemos, Krilin, el Moginan, el Wish, Fasha. Y Super Saiyan Ghost, de Zamasu. Vale. Vamos con ello ya, nos quedan poquitos sobres, chicos. Vamos a ver qué nos sale. Una Pan, bien, Vegetta, Cruiser Ball, Pilaf, Cava, Ready to Strike, un Dende, una Mei, un Cavita, un EB2, un Sweet Combo, infrecuente y encima Foil. Bien. Y un Chile, de Cruel. Muy, muy guapo. Muy, muy guapo. Vamos. Vamos. Tenemos un Master Rosy, un Misty Attack, un Zamasitu, Transcendent, Subkai, vale. Aquí tenemos a la Taich, a Kale, Bulma, Tora. Uh, chavales, aparte, de God Pack, Ultra Instinto, chicos. Ultra Instinto, genial. Ha salido totalmente rentable. Y el Trunks, Trunks, Ultra Instinto y, bueno, no digo nada. No digo nada, no digo nada. Me podía haber salido antes y me la regalaba, eh. Qué mal. Pero bueno, son cartas que vas a acabar pagando porque quieres jugarlas, sí o sí, ¿vale? Así que aquí tenemos las cositas. Un Desperate Mechal, que nunca viene mal. El Botamo, Song Goten, Oracle Fleece. ¿Vale? Uh, una Foil del Final Spirit Canyon, que viene muy bien. Y, como para la rara, un Determinate Striker, no sé qué, su madre en braguitas cortas, que no sirve para. Voy a abrir el Vegetta, tío. Es que me tengo que meter. Vale. Mira. Este que está es el Vegetable. Vegetable. Quiero el Vegetta que me lo toque ya. ¿Quieres el Vegetta? No. Se ha abierto un Gohan. Se ha abierto. Oh, qué bien. Un Gohan. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta esto lo ha abierto Juanjo, ¿vale? Mis sobres, un Gohan, que esto me viene bien para jugarlo. Porque entra, es un Blocker, está muy bien. Está muy bien. Cuando es removida cualquier careta por una Skill, ¿vale? Pues entra. Y esto viene bien para el Majo de Towa. Así que guay. Guay. Y la Dual Color, roja-amarilla, que esto siempre, siempre viene bien. Así que nada. Vamos a ver las que le ha tocado aquí. Vale. Un Brief, un Intensifying, tal, tal. La Tora, el M2. Son Gohan y el Babels. Vamos a ver qué me ha tocado. Wow, ya ha habido spoiler. ¿Vale? Trampa, el Champa este. El Terror, ta, ta, ta. Y aquí. Son Gohan. Trunks. Trunks. Vigira. Y el Broly. Me ha tocado un Broly SR de estos antiguos. Que me encantan. Porque me encantan. Son flipantes. Pero. Wow. Me ha tocado la mejor carta de todas. En este sobre. Un Kamehameha. Un Mira. Rildos. A Tutiplen. Vale. Moginan. Su. Niágara Drop. Bulma. Un Zamasu. Eh. Foin. De la nueva. Que eso siempre viene bien. Y. Wow. La carta que más le ha gustado a Juanjo. En el otro Open Eats. Que es que nos ha tocado en todos los sobres. En todas las cacas. Wow. Pues nada chicos. Ya lo habéis oído. Es la hora de irnos. ¿No? Chicos. Antes de nada. Deciros. Que se me han olvidado abrir los sobres. Vamos a abrirlos rápido. A ver si vienen. Un Mejequita. ¿No? O algo de eso. Eh. Swift Combo. Tal. Estos. Va a ser muy rápido. Pero muy muy rápido. Va a hacerme al Bons. Uh. Me ha tocado otro monito de estos SR. Así que guay. Amarillas. Verdes. Y vamos a abrir la última. Que va a ser. Bueno. Oye. No está mal. No está nada mal. Un remote. Tal. Tal. Verde. Rojo. Negro. Y un virus. De 7. Bastante bueno. Así que nada. Hasta ahora. Ya está terminado. Ahora sí. Pero no. Sin antes decir. Las. Las cartas top. Las de PR. Son top. Ya lo sabéis. Pero. No. Las que son top. 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 De verdad. Con esta. Esta. Joder. Verde amarillo. Rojo amarillo. Verde rojo. Verde rojo. Las cuatro. Dual color. Aquí tenemos las raras. Que no está mal. Porque me han tocado dos FUS. Que las están buscando. Así que guay. La de cuatro CR. Más el ultra esquinto. Vale. Estos dos. Que ya valen más que la caja. Así que. Súper bien. Y después de. Raras. Y súper raras. Aquí tenemos. Lo que viene siendo. El latón cost. O sea. Totalmente. Pues nada chicos. Ya habéis visto. Ya veréis. Lo que me monto con la nueva. Que puede estar muy nazi. Muy muy nazi. Así que. Nada chicos. Hasta la próxima. Y recordad. Júpiter Madrid Norte. Dar un abrazo a Juanjo. Adiós.